Rubi, tu jefa con la que tú trabajabas, que tenía una relación de amistad, la llevaste a conocer a tu familia. Se hizo íntima amiga de tu madre y amante de tu padre. Explícame. Sí, la verdad es que todo fue una sorpresa para mí. Ella, cuando la conocí, me mostró una cara completamente diferente. Yo la conocí cuando empezamos a trabajar juntos en una empresa de seguros. Y fue ahí cuando, pues obviamente, ella se presentó muy amable, una mujer muy decente. Entré luego en confianza con ella, nos hicimos amigos muy, muy fácilmente. Entonces, para mí se me hizo muy fácil en algún momento invitarla a casa a cenar. Ahí fue cuando conocí a mis padres. Entonces, la relación fue bastante buena en principio. De hecho, se hizo amiga de mi mamá, conversaban, chismeaban de repente. Pero ya cuando empezó a avanzar todo esto, ella me empezó a mostrar otra cara. En el trabajo me empezaba a hacer insinuaciones, me empezaba a tocar un poco de más, sabiendo que yo tengo novia, que ya estoy comprometido. Y yo no me sentía muy cómodo. La verdad es que para mí, a lo mejor para otros hombres puede ser que digan, wow, o sea, es una chica bastante voluptuosa o bastante atractiva. Pero para mí no me llama nada la atención. ¿Cuándo te enteraste que era el amante de tu padre y cuándo tu padre terminó con tu madre para quedarse con ella? Pues, es que cuando yo estaba trabajando con ella, le digo, empezaban las insinuaciones y mis papás ya en ese entonces ya tenían problemas entre los dos. O sea, eso ya es muy aparte de ellos. Yo entiendo que cualquier pareja al final no puede funcionar. ¿Cuándo se separó tu papá de tu mamá para irse con Rubí? La pregunta es clara. Hace como cuatro meses. Ok. Como cuatro meses, sí. Muy bien. ¿Desde antes ya te estaba acosando? Sí, ya más o menos en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, fue cuando ella me empezó a acosar. Y pues, obviamente, para mí fue una sorpresa, ¿no? Porque llegó un momento en el que mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya terminé con tu mamá, empecé a salir con otra mujer. Eso fue como al mes de que ya habían terminado, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te enteraste que era Rubí? Pues, habíamos salido mi papá y yo a un restaurante, me dijo, ¿sabes qué? Quiero que conozcas a mi nueva novia, quiero que tengas una buena opinión de ella. Y voy llegando y mi sorpresa era que estaba Rubí al lado de él y me dice, mira, estoy empezando a salir con Rubí. Y pues, mi sorpresa fue bastante grata. Yo no me lo podía creer porque con todo lo que estaba pasando, o sea, fue como de, a ver, a ver, a ver, estás insinuándote conmigo y aparte ahora resulta que estás saliendo con mi papá. O sea, ¿a qué estamos jugando, no? Entonces, ya, yo la verdad sí me molesté. Le dije a mi papá, oye, es que no me está gustando esto, no se me hace que sea una buena mujer para ti. Tengo que... ¿Qué pasó en ese momento en el restaurante? Le dijiste a tu padre, le encaraste a ella. ¿Qué pasó? Sí, sí, se lo dije. La verdad yo le empecé a gritar, mira, papá, la situación está así. La que dices que es tu mujer, que es tu nueva novia, que te encanta y todo lo que tú digas, me está acosando, me está tocando. En su cara, Rubí, se lo dijiste. En su cara, se lo dije. ¿Y qué pasó? Rubí empezó a decir, no, eso es mentira, eres un mentiroso, yo jamás haría eso, para mí tú eres como un hijo. Dije, a ver, no estamos jugando aquí, tú me estás diciendo cosas de repente en el trabajo, tuve que dejar mi trabajo por eso, yo de hecho también se lo iba a comentar a mi papá en el momento, pero pues ahora sí que todo pasó de sorpresa, me quedé anonadado y ahora resulta que pues estaban juntos. Yo le agrité a mi papá todo lo que tenía que decirle, no me creyó, me dijo, tú me estás mintiendo, eres un mono para nada, ya teníamos un poco de rencores desde antes, pero, o sea, sí me dolió bastante que no me creyera. ¿Qué dice el padre? Adelante. Hijo, no voy a permitir que sigas difamando a mi futura esposa, entiende, Rubí va a ser tu segunda madre, quieras o no, y ni tú ni nadie evitará mi felicidad. Muy bien, que pase el padre, él estaba casado con la madre, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenías de casado con su mamá? Ya teníamos muchos años de casados. ¿Cómo te metiste con la jefa de tu hijo? Él la llevó a conocer a su familia, que son tú y tu esposa, que tenían años de casados, ¿verdad? Claro. ¿A la que tú amabas? Amaba. Ajá. Entonces, ¿cómo es que de tantos años de casado te metes con la jefa de él? Primero explícame eso. ¿Cuándo surge el amor con la jefa de él? Cuando me la presenta mi hijo, me la presenta, desde ahí pues me enamoré, ya que yo tenía problemas pues ya maritales con mi exesposa. Ah, no, eso lo dicen todos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo les voy a contar la historia porque tengo 30 años en este tipo de programas. Siempre es igual. Vienen, se sientan como p***os y empiezan y dicen, porque yo tenía problemas, porque ya no había sexo, porque no me lavaba la ropa, porque no me cocinaba, porque ya era costumbre, no era amor, ¿verdad? Es que de hecho así fue. Así fue, así son todos los p***os asciados, igualitos que tú, ¿me entiendes? A ver, sí, habla. Sí, exactamente así fue. Claro, exactamente. Y pues me enamoré de la jefa. Te enamoraste, ¿verdad? Sí, me enamoré. Ahorita no entiendo por qué él habla así, si ella es mi princesa, ella es mi todo, ella es mi princesita. ¿Entiendes lo que digo? Está loco. Hablaste con tu esposa, te separaste de ella y ahora estás con Rubí. Ahora estoy con Rubí. ¿Por qué él mentiría de que Rubí lo acosa? Exactamente. ¿Por qué? Porque él miente, porque él está celoso. ¿Por qué estaría celoso? No tiene razón. Porque él, yo le dije que me voy a casar, me voy a casar con Rubí, y él, yo ya le dije que no le voy a dar nada, entonces él lo único que quiere es que yo regrese con su madre y su madre, pues ya no me interesa. ¿Y qué pasó con su madre? ¿Dónde está su madre? Su madre se encuentra ahorita, ella ahora se fue, se fue de la casa. Muy bien, la casa es de los dos, entonces no sé por qué se tienen que ir de la casa. Pues ella se quiso ir. Tú la echaste, tú la echaste. No, yo nunca le eché, nunca le eché. Muy bien, no puede echarla, porque legalmente es de los dos la casa. Entonces, pero ¿cómo fue ese clic con Rubí? Ah, ¿cómo fue ese clic? Que pues en algún momento, pues yo me interesé en ella. ¿En qué momento? ¿Tú la conociste? ¿En qué momento? Yo la conocí, como le comento, cuando él nos la presentó. ¿Y de frente te gustó? De frente, la verdad, me gustó. ¿Y cuándo tuvieron algo? Porque ella se hizo íntima amiga de tu esposa también. ¿Cuándo tuvieron algo? ¿Cuándo? Tuvimos algo más o menos después de tres meses. Muy bien, sí. Sí, después de tres meses nos citamos, nos citábamos a ser lejos del domicilio para que no hubiera eso. Para lejos, ¿verdad? Exactamente. Para que nadie se enterara. Exacto. Para engañar a tu esposa. No, mi esposa, porque ya no estaba. Ya no estaba conmigo. Tú que eras un jefa, ¿verdad? Sí. ¿Qué razón tendría tu hijo para mentirte? Pues le digo que lo que él quiere es que regrese con su madre. Ha terminado arruinando todo. La relación que yo tenía con mi papá la terminó arruinando. Mi mamá ya está en otro lugar. Yo también. Ahora resulta que mi novia habló con ella porque también le comenté a mi novia de lo que estaba pasando. También te destruyó tu relación porque le metió ideas a tu novia de que tú eras el que le acosaba a ella. Exactamente. Y yo le dije a mi novia, oye, es que esto no está bien lo que esta chica me está haciendo. Ella fue a hablar con ella y de repente ya me dejó de hablar. Y yo ahora estoy aquí como tonto esperando a ver la contestación. Perdiste a tu novia, perdiste a tu mamá y el señor piensa que eres un mentiroso, ¿verdad? Exactamente. Oye, ¿por qué tendría que mentir? Ahora... No tiene sentido que mienta. Sí, porque yo le dije que al casarme yo ya no le voy a dar nada. Él siempre no ha trabajado. Pero si él trabajaba, a ver, a ver, a ver. Trabajaba. No hubiera su jefa. Sí, trabajaba, pero... Entonces, ¿qué... Yo ahí salió, yo dije, ya trabajó en un lugar bien, a los dos meses dura y se sale. No, no se sale. Ella lo estaba acosando. Él se salió. Ella lo estaba acosando. Para nada, ella es mi mujer, ella es mi princesa, Laura. A ver, ella es su mujer, ella es mi princesa. Ella no... ¿Por qué los hombres son tan tontos, tan ridículos, que no se dan cuenta que solo buscan un objetivo? No creo que esté enamorada de ti. De verdad que tiene que estar enamorada y ella no me ve por el dinero. No está, papá. Ella no me ve por el dinero y ya gana su dinero. Deja de estar cegado. No me deja. Deja de estar cegado, por favor. Ahorita dice que él se va a casar. Créeme por una vez. ¿Con qué se va a casar? ¿Con qué te vas a mantener? Me vas a pedir a mí. Es que si yo pudiera arreglar la situación con esa mujer, ya podría tener un buen trabajo y hacer las cosas bien. Es lo único que no sabe. Ni hacer una sopa, Laura. Ay, por favor. Las camas no las tiende. O sea, ¿cómo va a mantener a su esposa? ¿Cómo la va a mantener? Pues es el problema de él, ¿verdad? Es el problema tuyo. El problema tuyo, que le arruinaste la vida a tu hijo, le arruinaste la vida a su madre. Madre, ¿cuántos años tenías tú con su madre? 27 años. Exactamente. ¿Y no estabas enamorado? Sí, estaba muy enamorado. ¿Cómo se enamoraron? Pues nos enamoramos, nosotros somos de Veracruz. Ah, y esos son los peores. Mira, yo les digo, Veracruz es peligro nacional. Cuando yo fui a buscar a un veracruzano que era infiel, ¿sabes lo que me contestó? Que si quería fidelidad, buscara un aparato, esos de música, porque la fidelidad no existía. Era en Veracruzano, estamos así. Yo siempre le fui fiel. Ah, sí. La amé. Es la primera vez que le engañaste. ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo me enamoraste? Pues yo la conocí en Veracruz. Ella trabajaba, su papá trabajaba con mi papá, en las bienes raíces, y ahí la conocí, nos enamoramos, tuvimos un hijo, que fue Saúl. Ella quería tener más hijos, pero pues obviamente él se va, él me dejó una herencia, con esa herencia pues yo empiezo a hacer mi empresa, una empresa de inmuebles, es como yo empiezo a generar. Ella quería que de verdad tuviéramos más hijos y yo le dije no, ¿por qué? Porque todo me absorbía. Le pude dar... Darle lo mejor a él. Y siempre se lo di. Muy bien. Siempre se lo dice. Siempre se lo di. Y de repente, después de 27 años, aparece la jefa de él. ¿Qué tendrá la jefa de él? Porque algo tiene que tener, ¿verdad, Lalo? Bienvenido, yo te quedo conmigo por siempre, mi Lalo, tú sabes que yo te amo, luché por ti desde el primer día. Gracias a Dios, estamos juntos por siempre y para siempre. Muy bien, señoras y señores. ¿Qué tiene esta mujer? Es lo que no sé, o sea, yo la verdad no le veo nada de bueno, su actitud es de una mujer pedante, se la pasa vistiendo luego con escote, le expliqué a mi papá que muchas veces se me ponía así encima, casi, casi queriéndome mostrar todo. ¿Mostrar la t... Exactamente, una vez. ¡Guau! ¿Y tú qué le viste? ¿Pero cuál la p... la p... la p... ¿Viste tú? No, 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 ella es muy linda, es muy correcta, muy todo, ¿cuál pedante? No es cierto. Pedante. Muy bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa porque luego viene Rubi, señoras y señores, y hemos traído a la esposa del desgraciado. Pausa y volvemos, en unos instantes no se muevan. ¡Gracias!